Estamos alzando la voz ante usted porque lo que es de nuestra licenciatura en la ex hacienda de San Diego, Chalpataguaya, hay muchas deficiencias como licenciatura. Y la primera es los filtros de seguridad. Como lo repito por lo de ayer, creo que ya fue la gota que derramó el vaso. Lo repito, al parecer aquí está Nery, que fue el que ayer me comentó que su grupo o él iba a acompañar a la familia y llevar una pequeña cuota y resaltando que no estamos dejando a un lado el dolor, la pérdida y somos empáticos porque somos...